Págalos con todas las cámaras Por favor paganos todas las cámaras Págalos con las cámaras Entonces va a ver el YouTube Entonces Te va a hablar el mexicano en YouTube El tenía la misma cabeza Puede ser nueva yo Con mis hermanecitas Te voy en el recibo aquí ¡Vamos, regreso! ¡Sí, vamos! ¡Dale! ¡Ready! ¡Dale! ¡No me llaman! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo! ¡Vamos! ¡No me vuelvo! ¡Que en mi pensamiento logren escapar de la medida! ¡Permíteme soñar que pueda hacerte lagar! ¡No me vuelvo! 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 ¡Permíteme soñar que puede que creyente en ti! ¡Quiero vivir contigo de sufrir! ¡No meują! ¡Vamos! ¡No me guie a tu amor! ¡De tu pasado, italiano! ¡Sí! ¡Por dos fracasos de tu vida! ¡Atuases cuentas penchidas! ¡Si te sientes caer! Levántate y apágate en mi alma Y dime si puedes ser feliz conmigo Que mi pensamiento logre escapar de la ilusión Permíteme sorpillar que puedo siempre llagar nuestro querer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video